¡Wooow! Y actualmente cuentan con servicios dedicados a pruebas de Osiris, ahora que han regresado a la mazmorra, la dualidad y a todo lo nuevo. Cuentan con más de 24.000 reviews positivas, un 5 de 5 en Trustpilot, ya os digo que son de fiar, ¿vale? Y además, contamos con un código descuento, Wild 5, con el que os ahorraréis dinero, así que si os interesa, este es el que más os puedo recomendar. Comenzando con las noticias, tenemos este post de Celidan que comparte de hecho de que han aparecido nuevas nubes rojas flotantes en el Leviathan. Probablemente las hayáis visto, yo mismo las vi y no lo destaqué porque pensé que igual las hemos visto en anteriores semanas, pero sí, o sea, esto es completamente nuevo y lo que nos da es algo de lore, ¿vale? Yo personalmente he escuchado a Safiya, ¿vale? La mujer de Zabana, también podéis escuchar a Cole, por lo que tengo entendido, y alguna que otra voz en estas nubes en particular, como os digo. Apenas sueltan algo de lore, ¿vale? Y por ahora no hay ningún triunfo ni nada asociado a esto, ¿vale? Quizás es solamente lore, pero hay muchos jugadores de hecho que están diciendo, oye, solo, por ejemplo, este comentario dice, solamente que sepas que va a ser importante para la próxima semana. Y yo, vale, vale, tendré que compartirlo con mis panas, ¿sabes? Además de, pues eso, que sepáis que hay nubecitas rojas con lore, id por ellas. Continuando, tenemos este clip, es impresionante, este clip de Kamsi, que es impresionante y realmente ingenioso. O sea, te voy a dejar que lo veáis por vosotros mismos. Básicamente funden a Keitel de una sola campana, de la forma más inesperada posible. Como veis, utilizan la aguja de titanes, ¿vale? Para generar una cúpula y con los tres behemoths, o sea, los tres titanes de Stasis, le lanzan la super constantemente ahí. La burbuja hace que los cristales solo se generen ahí, explotan todos ahí y causa un daño increíble. El mayor daño del juego. O sea, esto es máximo DPS. No he visto a nadie que pueda fundir a Keitel tan rápido. Es posible que me equivoque, pero esto es una locura. O sea, esto es una locura, es muy ingenioso, es impresionante. De nuevo, que yo sepa, es el máximo DPS que se ha podido causar. O sea, damn, mira eso. ¿Cuánto han tardado? Es impresionante. Así que, gran shoutout a Kamsi, ¿sabes? Por esto. Y bueno, definitivamente, ya sabéis, una muy buena idea de cómo reventar jefes siendo titán. Esto quizás no funciona con todos, todos los jefes, pero definitivamente a Keitel la podéis fundir con esto. Continuando, tenemos el foco de la comunidad Everson Mito. Tenéis el link a este artículo abajo en la descripción. Como siempre, estos artículos lo que hacen es compartir a distintos creadores de la comunidad, presentarlos un poco. Como veis, ya lo han traducido este. Así que, si queréis conocerlo, saber más sobre él, pues os dejaré el artículo abajo en la descripción. Continuando, tenemos otro artículo. ¿Vale? Del cómo la Calarhorn de Bungie llegó a... O sea, cobró vida con Nerf. Básicamente, sí, esto es una Calarhorn Nerf. ¿Vale? Por cierto, por ahí se están preguntando si hacer o no un ornamento de Calarhorn Nerf para el juego y es en plan... ¿Puede ser? No lo sé, lo estoy pensando. Pero la original para mí es muy top. ¿Sabes? En fin, sí, la verdad. No voy a decir que no quiero uno de estos. Debe ser la hostia, ¿sabes? Sí. Sí. Bungie, por favor, envíame uno de estos. Aquí está la cajita, que por cierto es a tu fina. Y bueno, si queréis leer el artículo, checarlo mejor, pues tenéis link abajo en la descripción. Y ahora, un momento para pasar por las notas del parche de la actualización 4.1.0.4 que llegó este martes 28 de junio. Comenzando con las actividades, incursiones y mazmorras. Empezando por último deseo. Han corregido un error por el que los modificadores no aparecían como recompensa. Solucionado. En cuanto a dualidad. Han corregido un error por el que la fase de daño del encuentro con el portador del dolor tenía una duración que no le correspondía. También han corregido un error por el que el encuentro con el portador del dolor podía completarse automáticamente tras teletransportarse la campana por primera vez. También han corregido un error por el que la palabra de quemador celeste y la ventaja carga explosiva podían burlar los escudos de los jefes en el encuentro del depósito de dualidad. Y finalmente, en cuanto a incursiones y mazmorras, han corregido un error por el que los jugadores podían romper los escudos inmunes en Cámara de Cristal, Jardín de la Salvación y Juramento del Distículo calcinando a los enemigos. Pasando a Crisol y Estandarte de Hierro. Han corregido un error por el que los jugadores podían esconderse fuera de los límites del entorno en divergencia el nuevo mapa de Crisol. En cuanto al Estandarte en particular, han corregido un error por el que no se activaba el potenciador de nivel de reputación del emblema pesado como la muerte. También han corregido un error por el que el quinto paso de la aventura, Forjar el Hierro, no progresaba si se le había aplicado diseños del Estandarte de Hierro a la armadura del Estandarte de Hierro equipada. También han corregido un error por el que los incrementos de potenciador de nivel de los desafíos diarios no se desbloqueaban en toda la cuenta. Oye, habían millones de bugs, tío, qué asco de Estandarte, solo queda uno ahí, ¿sabes? Esperemos que solucione el resto de problemas para entonces, se lo veo imposible, la verdad. Pasando a Grieta. Han corregido un error por el que se podía producir un bucle infinito de teletransporte al ingresar la chispa cuando se acababa el tiempo de la ronda. También han corregido un error por el que la chispa podía desaparecer durante el tiempo restante de la partida si el jugador que la recogía moría al mismo tiempo. Ahora, pasando a Destinos. Han corregido un error por el que no se desbloqueaban las versiones de leyenda y maestra del sector perdido con fluencia para algunos jugadores. También han corregido un error por el que el primer paso de la aventura, atado al dolor, no se completaba al conseguir 500 vestigios de terror. Pasando a Jugabilidad y Participación, en cuanto a Armaduras, han corregido un error por el que algunas piezas de armadura excepcional no ofrecían sus respectivos beneficios para la eficacia en el aire. Agarres, sellos de Ahamkara, ahora tiene más 50 para todas las armas durante 5 segundos tras un golpe cuerpo a cuerpo. Alas de la Alba Sagrada, ahora tiene más 50 para todas las armas. León Rampante, más 50 al disparar sin apuntar. Pacificadores, más 40 para sus fusiles. Y, más del peregrino, más 20 para todas las armas. En cuanto a armas, han corregido un error por el que los jugadores no podían disparar a través de las barricadas. Amparo de la Alba, o de hecho, esto está mal. Básicamente, podían disparar a través de barricadas, amparo de la Alba o paredes finas cuando llevaban el modificador pistolas penetrantes a un arma. Y se equipaban con la ventaja de arma-munición perforante a la vez. Estas notas del parche siguen estando mal, o sea, esto es, de nuevo, esto lo compartí el otro día, ese cambio en particular y parece que aún no lo han arreglado, en plan, no está bien escrito. Pero sí, básicamente podían romper el juego con eso, lo desactivaron, ahora lo han vuelto a activar porque ya funciona bien. En cuanto a Susurro de Nezarek, han corregido un error por el que esta aguja no podía transformarse en obra maestra en determinadas circunstancias. Ahora, pasando a habilidades, ya queda poco, han corregido un error por el que el golpe de martillo no recibía la bonificación de daño indicada de llamas rugientes. Como nota, en el parche 4.1.0.2 corrigieron un error por el que las llamas rugientes no sufrían la reducción prevista de los multiplicadores cuando se combinaba con ventajas de arma o de armaduras exóticas que potenciaban el cuerpo a cuerpo. Sin embargo, ese cambio no apareció en las notas del parche correspondientes, por lo que han decidido añadirlo aquí. Y ahora, llamas rugientes otorga un 20% de daño adicional a las habilidades cuerpo a cuerpo por cada carga. Y llamas rugientes otorgará un 10% de daño adicional por carga si están activadas las ventajas exóticas de Synthozebs, Grevas de Peregrino o Caricia del Dios Gusano, o la ventaja de arma Puñetazo 1-2. Y finalmente, en general, han ajustado los efectos visuales del shader Vermellón del Crisol en los materiales brillantes para evitar posibles problemas relacionados con la fotosensibilidad. Se han cargado el shader, tío, está todo chetado, se veía todo exótico, ¿sabes? Pero sí, ahora ya se ve bien normal y cutre y rojo. Bueno, no está mal, pero no mola tanto como antes. Ahora, hablemos un momentón del fusil de fusión lineal Persigue Tormentas, si es que quiere cargar la pinche página. Ahí está, haciendo lo que puede. Vale, este fusil de fusión lineal Persigue Tormentas aparentemente es meta. Está chetado. Aquí tenemos una demostración por parte de Back on Destiny 2 que muestra cómo este arma, Storm Chaser, persigue Tormentas, causa 4,5 millones de daño a Rulk. Aquí podéis ver una breve demostración y no es que os esté usando nada muy en particular. Estoy seguro de que se puede potenciar con otra serie de ventajas o builds, ¿vale? Pero la verdad que está genial, o sea, fijo 70 y pico mil de daño cada uno de los disparos. Hay que tener en cuenta que está utilizando Divinity también, ¿no? Y hay otra serie de buffs aplicados ahí, pero definitivamente es un buen daño. Ahora, personalmente no lo he comparado con el resto de cosas con las que me gusta a mí causar DPS, pero podemos confirmar que es un buen arma para causar DPS en caso de que cualquiera lo dudara. De cualquier modo, tenemos a Back on Destiny con esto, Shadow of the Mound. Tenéis link a su vídeo abajo en la descripción. Ahora, pasamos a los leaks. Así que si no queréis leaks, si no queréis filtraciones, piraos. Aunque ya os digo, la verdad, muchas de estas cosas, ¿sabes? Es de esperar. Para empezar, esto viene de Destiny Leaks, ¿vale? Que ha estado compartiendo con nosotros leaks desde que nació. Bueno, desde que abrió su cuenta en Twitter al menos. Es bastante de fiar, aunque hubo una vez en la que se equivocó y la verdad nos sorprendió bastante que se equivocara. ¿Vale? Así que de nuevo, toda esta información filtrada pese a que viene de fuentes que nos fiamos más que menos, pues puede llegar a ser errónea o Bungie puede cambiar las cosas. Así que tomaosla como lo que es. De cualquier modo, Destiny 2 Leaks nos dice que aquí tenemos un roundup, ¿vale? Un pequeño brief, ¿vale? Un pequeño sumario de todo lo que se ha filtrado en cuanto a temporada 18. Para que yo sepáis más cositas, ¿vale? Pero estas vienen de Destiny Leaks. Si queréis, puedo hacer un vídeo dedicado próximamente. Lo que se haré, de hecho, es un vídeo dedicado a todo el contenido que queda esta temporada, que no es poco, ¿vale? De cualquier modo, comenzando con las filtraciones de temporada 18. Para empezar, dijo que la temática de esta temporada 18, la siguiente, va a ser una temática pirata. Probablemente caída. Dice, ¿puede que caída? Probablemente caída, teniendo en cuenta que tiene que ver con piratas. También podrían sorprendernos, podría tratarse de otra cosa, ¿vale? Pero esa es la idea, que será una temporada centrada en la temática pirata. También dice que será una temporada distinta al tipo de temporadas a las que estamos acostumbrados. Se refiere a la estructura de la temporada, o sea, lo menciono aquí en otro comentario, por cierto. Pero si vas a cuenta, se refiere a que la estructura de la temporada será distinta a la de otras temporadas. Las últimas temporadas hemos tenido, pues, algo de historia. Cada semana, durante unas 5 o 7 semanas, más o menos, ¿no? Pues quizás se refiere a que cambiarán eso, precisamente. Y a saber, igual, podemos hacer lo que viene a ser dos semanas de contenido en la misma semana. O hay otra serie de formas de avanzar en el contenido. Es tan interesante ver a qué se refiere con eso. Por otra parte, y de esto no está seguro, ¿vale? Dice que no está segura. Dice que volverá el mapa catedral de la noche C. Aquí de fondo estáis viendo algo en el gameplay del mapa de Destiny 1 de CRS Gaming. Tendréis link al vídeo completo en la descripción si queréis ver el mapa. De nuevo, no está segura de que este sea el mapa que va a regresar. Sabemos que va a regresar un mapa, por cierto. Bungi nos lo confirmó, ¿vale? Es de esperar que haya al menos un mapa esta próxima temporada. No estoy seguro de si igual iban a venir dos esta próxima temporada. Porque hace un tiempo nos lo comentó Joe, si no me equivoco. Y también lo compartió con vosotros. Pronto, por cierto, haré roundup de todas esas cosillas que aún nos falta por ver. Pero bueno, aquí podéis echarle un rápido vistazo al mapa. Como veis, se encuentra en el acorazado. Y teniendo en cuenta que esperamos que regrese la incursión, ahora pasamos a eso, pues tendría sentido que este mapa también vuelva, ¿sabes? No veo muchas razones por las que dudar más que por el hecho de que es una filtración, ¿no? Pero quiero decir, teniendo en cuenta que todo el mundo espera que venga el acorazado con la incursión, aunque sea, ¿sabes? En pleno, eso es lo mínimo que esperamos. Pues probablemente este mapa llegue también. Efe por eso. De cualquier modo, si queréis ver más gameplay del mapa, tenéis link a la descripción. Y continuando ya con lo último que nos comentaba, es que eso, la incursión de cámara, perdón, de caída del rey regresará aquí. Por cierto, es de las mejores incursiones. Cámara de cristal top clásica, pero ya ha vuelto, ¿vale? Así que no es que estemos tan hypeados por ella. Pero entre esta y fuera de las máquinas hay muchos, en plan, hay muchos que dicen una es mejor que la otra. Totalmente entendible porque las dos son increíbles. Cada una destaca por lo suyo. Pero el caso es que hay que destacar que caída del rey hasta el día de hoy es la incursión más larga, ¿vale? O sea, tiene más jefes que ninguna otra incursión o más encuentros. Son increíbles, son muy distintos todos. Y tanto por el lore como por lo larga que es la incursión, como por las recompensas, los encuentros de las mejores. Así que, hey, creo que todos estaremos contentos con su regreso. Y como no, pues ya sabemos que Arco 3.0 será la próxima subclase que llegue la próxima temporada, ya confirmado por Bunge y eso. Así que, hey, esas son algunas de las cosas que esperamos para la próxima temporada. Como os digo, Arco 3.0, la caída del rey, es algo que tenemos prácticamente confirmado por muchas más razones que por la filtración. Pero luego están esas otras cosillas que, oye, veremos si sí o si no y cómo no, os mantendré informados. Con eso, por ahora, terminamos las noticias. Espero que os haya gustado el vídeo y os haya parecido interesante. Compartidlo con los panas, suscribíos si no lo estáis, decidle a vuestra madre que la queréis. Y nos vemos en el próximo vídeo. O en otro si vas a verlo. Adiós. O en otro si vas a verlo. O en otro si vas a verlo. Amén.